hola amigos como estan el dia de hoy voy a hacer un pequeño tutorial para todos los que tengan un audi como el mio que tenga el mip 2 asi se llama la unidad del estereo y tambien este tutorial les va a funcionar para todos los que tengan un sea divisa una arona una teca todo lo que sea de la nueva generacion que sea entrada tipo c les va a funcionar este tutorial que vamos a hacer como vienen en el titulo queremos ver videos en movimiento solamente vamos a necesitar este pequeño aparato que es un obd 11 ahorita les voy a enseñar como se utiliza es un pequeño tutorial para que si tu lo quieres hacer en tu casa se lo puedas hacer con este aparato es un poco caro pero vale la pena para que se lo hagas a tu coche y puedas ver videos en movimiento como les había mencionado en este caso del audi lo vamos a poder hacer con un dvd yo tengo un dvd de rápido y furioso ahorita se lo vamos a poner para que vean como se bloquea cuando yo voy andando y como queda despues de esta modificacion si tu tienes una de las versiones que les comente sea divisa teca, arona, jetta, gli, gti que tenga entrada tipo c vas a poderle poner videos en movimiento desde una usb igual se van a bloquear solamente tienes que hacer este mismo movimiento con esta aplicacion y listo ya vas a poder ver todos los videos que quieras cuando vayas en la carretera para los niños para todo lo que necesiten así que bueno vamos a empezar para que sea esto muy rápido no hay que liarla tanto venganse acompáñenme ok amigos aquí estamos arriba de mi audi vamos a ver qué es lo que les comentaba vamos aquí a media y le vamos a dar seleccionar fuente y aquí como pueden ver tengo ya la película de rápido y curioso ya la estaba viendo pero obviamente cuando yo empiezo a andar se bloquea vamos a quitarle ese bloqueo muy rápido para que si tú tienes un taller lo quieres hacer en tu casa lo que tú quieras pueda seguir andando vamos a hacer la prueba ahí la pueden ver no le cortes bloggy para que vea la banda como funciona vamos a ver si aquí estoy entrando en reverso es obvio vamos a dar una vuelta de aquí a la manzana para que vean cómo se bloquea ya ven por su seguridad no se muestran imágenes de vídeo dinámicas durante la marcha vamos a orillarnos para que vean que cuando me paro en cero completamente ya sea en un semáforo o ya llego a mi destino es cuando ya se sigue viendo la película vieron eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy esto funciona como les dije para las versiones de bach necesitan solamente este aparatito y vamos a la aplicación para que vean cómo lo hago listo amigos primero vamos a entrar a la aplicación que están viendo aquí en la pantalla vamos a darle aquí conectar yo aquí ya tengo de hecho estamos aquí para que vean que es muy rápido se está reproduciendo el vídeo para que vean le vamos a dar aquí obedeleven este aparato ha de rondar sobre los cuatro mil ochocientos cinco mil pesos nosotros se los podemos hacer aquí en el taller de back home racer manda un mensaje aquí va a estar mi whatsapp o manda escríbanme mis redes sociales que aquí van a estar apareciendo y nosotros se los podemos hacer nosotros le incluimos todo esto al momento de hacerle su full coding pero para los que tengan duda o nos vean de otros lados ahora si tú tienes un taller si tienes un grupo de amigos un club puedes darle un plus a la banda para que estén a gusto esto solamente lo hace el que le debe de el mil dos bueno aquí ya estamos adentro como pueden ver aquí hay una foto de mi coche vamos a ver le vamos a dar donde dice car y después vamos a dar donde dice apps aquí nos van a aparecer todas las aplicaciones que nosotros podemos hacerle al coche no todas funcionan con sus coches tienen que tener cuidado en esto porque muchas veces le mueven a cosas que no son y nos tienen que traer para arreglarlos hay algunas cosas que si son para tu coche específicamente y hay otras cosas que no no le muevan a ya lo menso porque luego no los tenemos que arreglar aquí en el taller y les terminamos cobrando más no pero bueno vamos a ver hay muchísimas cosas algunas si funcionan para mi carro algunas no pero nosotros lo que estamos buscando ahora es el vídeo en movimiento no vamos a cortar este vídeo para que vean lo fácil que lo pueden hacer vamos a ver seguimos buscando por aquí aquí tenemos mirror link en movimiento muchas veces pongan atención muchas veces le dan aquí este no les va a funcionar este no les va a funcionar como pueden ver dice off pero este no va a funcionar para mi coche nosotros estamos buscando vídeo en movimiento para mí vamos a dar ahí aquí vamos a esperar a que cargue como pueden ver dice original nosotros vamos a cambiar la donde dice on le vamos a dar aquí la palomita verde la dejamos presionada y está trabajando ahorita lo que va a hacer el estudio se tiene que reiniciar para que pueda funcionar el vídeo en movimiento esto le sirve porque luego yo lo saco a carretera o me voy a capulquito o algo y pues mis acompañantes ya van medio aburridos o así y lo que no queremos es que vayan aburridos a ver vamos a ver aquí dice que ya está vamos a ver vamos a apagar el coche ahí seguimos viendo el vídeo vamos a abrirle para que se apague completamente el coche listo vamos a hacer la prueba de fuego muchos me han preguntado sobre esta aplicación estamos listos bloggy vamos a hacer la prueba de fuego vamos a andar listo ya no se bloquea la película como pueden ver ya seguimos andando y podemos seguir viendo rápido y furioso ahí lo tenemos ya ven ahí podemos seguir viendo es un tutorial rápido pero quería hacerlo porque mucha gente luego nos lo anda pidiendo y es muy rápido hacerlo ya vieron cómo solamente necesitan esa aplicación voy a parar la grabación cualquier duda que tengan mándenme mensaje a mis redes sociales ya podemos ver vídeos películas esto no es nada seguro lo viene bloqueado porque porque seguramente mucha gente ha chocado por estar viendo películas háganlo con precaución esto piénsenlo para sus acompañantes que vengan con ustedes no es para que ustedes se distraigan sale entonces pongan atención al al cabino no se distraigan con la película esto es solamente para la gente que viene con ustedes y pues listo cracks luego voy a estar subiendo algunos otros tutoriales de cosas que yo sepa hacer aquí con mi escáner y pues nada ya saben puro pinche tuning y siganla rompiendo cracks y salón y salón sincera y salón sincera y salón sincera Nicolás ¡Gracias!